La Biblia La reunión de cátedras que hemos hecho aquí en Puerto Rico y cuyo principal propósito ha sido el tratamiento del tema de la responsabilidad social de las universidades forma parte de un hito importante en el desarrollo, en el devenir del tema no solamente respecto a las cátedras sino también respecto del Observatorio de Responsabilidad Social Hemos reunido aquí a todas las cátedras de América Latina que se orientan hacia la educación superior gestión de educación superior, formación de profesores, internacionalización y hemos contado con uno de los principales planteamientos del doctor Grimaldo sobre la responsabilidad social Ha sido una reunión positiva y esperamos, fundamentalmente hoy se trata de buscar caminos de articulación para que el IESALC, el ORSALC, para que el Instituto, el Observatorio y la propia UNESCO desde París nos articulemos y estimulemos el desarrollo temático y logremos realmente un producto que sea relevante que sea pertinente para lo que se está pidiendo de nuestros instrumentos de desarrollo de debate académico como las cátedras Gracias 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 Gracias